Mi nombre es Mario Borges, soy burbichá, cacique de la comunidad Cacupé. También soy coordinador de la TENIC chino, que es una asamblea tradicional. Y ellos son de la comunidad Bocayate, cacique Bernardino Villalba y el integrante Silvio Méndez de la comunidad Bocayate. Nosotros veníamos en ese momento en una reunión de cacique y justo nos enteramos, nos llama la comunidad a contar esta situación que están viviendo. Nosotros decidimos bajar con el cacique hasta la comunidad para ver qué es lo que está pasando. Y nos encontramos con un conflicto con personas ajenas que no son de la comunidad, donde amenaza de prender fuego a las personas, insultos. ¿Por qué venía a joder a los demás? ¿Por qué venía a joder a los demás? ¿Cómo que no? ¿Eh? ¿Cómo que no? Prendele, prendele. Te voy a prender fuego, voy a todo. Prendele, prendele. ¿Qué cosa? Prendele. Mal acostumbrado a venir a querer agarrar cosas ajenas. Mal acostumbrado de mierda. Vayan a trabajar si quieren. Hasta ahí nosotros pudimos observar en ese momento, pero esta situación siguió al otro día, donde también ya estuvimos presentes para poder ver qué es lo que está pasando. Nos encontramos con la persona que estaban sacando madera nativo del lugar, donde fue relevado por la ley 26.160. Entonces la comunidad decide exigir y hablar que no saquen, no sigan sacando el árbol nativo, digamos, de ese territorio. Pero no pudieron contarle bien a la persona que veíamos que la persona era muy atropellante hacia la comunidad, a la persona. Fueron bastante discriminatorias, hablaron mal de las comunidades, que son muchas cosas, le dijeron que son intrusos, que vinieron entrando después que ellos estuvieron. Hay muchas cosas, una cuestión de discriminación fuerte hacia la comunidad. ¿Quién es usted para estar firmando? ¡Peguen! ¡Peguen! Ya vos sabés qué te voy a hacer, ¿no es cierto? ¡Pegá! ¡Trae tu manchete! ¡Peguen! 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 ¡Salga! ¡Vamos! ¡Salga, señora! ¡Salga! ¡Salga! ¿Cómo que no? Yo no te corté nada, acabo de decir. ¿Por qué me atrancando el camino, eh? ¿Cuál es el problema? Pregúntale a ellos, mami. ¿Y para qué vienen a firmar ustedes? ¿No ven que son una manga ignorante? ¡Ajá! ¡Una manga ignorante que no le tocamos nada a ellos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vienen a afanar limones! ¡Vienen a afanar todos! ¡Y ustedes vienen a firmarnos a nosotros! ¡Ajá! 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 ¡Habla! 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 ¡Viven afanando limones por todos lados y ustedes no le llevan! ¡Y nos vienen a molestar a nosotros! ¡No! ¡Así es! ¡No! ¿Qué es lo que tienen? ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Poneme y pasa! ¡Me tocan el auto! ¡Me llegan a romper! ¡Me llegan a romper! ¿Ustedes tienen la junta? ¡Yo le pudo por la vida a mi hija! ¡Saben perfectamente! ¡Papá, déjenlo! ¡Déjenlo! 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 ¡Ajá, déjenlo! ¡Habla, déjenlo! ¡Déjenlo! ¡Habla, déjenlo! ¡Déjenlo! 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 ¡Papá, ya! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! La comunidad tiene terminado el relevamiento, tiene su carpeta técnica, pero hasta ahora le faltaba un seguimiento y un cumplimiento del estado provincial para que diga que sí es de la comunidad. Esa familia, digamos, que entraron después cuando estuvieron ellos, por lo menos ya tuvieron, después de cuatro años entraron, digamos, esa persona en el lugar. Quiere decir que ellos primero estuvieron en ese espacio, después cuando se hizo todo el relevamiento, vinieron a entrar. Bueno, la comunidad Tecoambo-Cayatú de San Ignacio es una comunidad que tiene personería jurídica y que es una de las comunidades de la provincia, no todas, lamentablemente, pero es una de las que tiene relevamiento territorial con los alcances de la ley 2660. Se reconoce o decreta, mejor dicho, la emergencia territorial de los pueblos indígenas. Las reconoce la posesión ancestral de sus territorios, los demarca y les implica determinadas garantías para las comunidades y obligaciones y deberes para el Estado principalmente y también para terceros. Entre esas cuestiones, la de no poder irrumpir o hacer uso de los recursos que estén ahí, por más que en el territorio convivan con otros supuestos titulares. En el caso particular de Embocayatú, como el de muchas comunidades de San Ignacio, estos titulares no son más que portadores de boleto de compra-venta o alguna autorización de ocupación, o sea, son títulos muy precarios, pero aún así asumen el papel de supuestos dueños e irrumpen constantemente. Eso es una constante. Hay algunas cuestiones, digamos, cuando se hace la denuncia, es muy difícil, digamos, cuando se llega a hacer una denuncia en la comisaría, digamos, que ellos toman, digamos, la denuncia, pero no se sabe en dónde queda, ellos no hacen cómo corresponde la denuncia. Entonces, hay varias denuncias, no solamente en Embocayatú sucede esas cosas, sino en general, en distintas comunidades, cuando quieren hacer la denuncia, no hacen cómo corresponde. Queda todo tapado, digamos, que no se sabe en dónde queda. Esto se fue haciendo durante todo el tiempo. Ahora estábamos haciendo un relevamiento contra las personas que atacaron ahora puntualmente a las comunidades de Embocayatú. Se hizo una denuncia en el 2016, por ejemplo, ya por más o menos lo mismo. Pero, bueno, ¿qué es lo que fuimos relevando con todo eso? La situación de la existencia del relevamiento le da estas garantías, pero el Estado no las está haciendo cumplir. Entonces, acá lo que estamos denunciando particularmente es la violencia institucional por omisión en el cumplimiento de sus deberes. Y en otros casos, y por acción, porque en el caso de la policía, por ejemplo, es un factor determinante para que se faciliten estas irrupciones, porque ellos van, acompañan muchas veces a estos supuestos titulares, hasta las comunidades y los amedrentan, les dicen que no tienen derecho, que ellos son los dueños, colaborando sin ningún tipo de función institucional. Sí, la mayoría son policía. Son tres hijas que son policía y el padre era retirado policía también. Familiares policiales, digamos. Por eso siempre, cuando hay una denuncia, no hay una denuncia, no se hace como corresponde. Porque la verdad es que sí, si ellos van y piden que un policía los acompañe, no pasa lo mismo. Entonces, bueno, una de las explicaciones que tenemos, además del acto, de la conducta y discriminatoria sistemática que tiene la policía, particularmente San Ignacio, es que en el caso de estas familias, son familias de policías. Entonces, eso significó un obstáculo real muy grande para todas las denuncias que fueron haciendo. Y bueno, y esta situación particular de Bocayote es lo que denunciamos ante el INADI y presentamos acá un pedido concreto de intervención al Ministerio de Gobierno para que empiecen a tomar las medidas que les cabe y que les corresponde contra sus agentes policiales o contra sus protocolos de actuación, si se quiere, cuando hablamos de comunidades indígenas. La idea es que la comunidad, por lo menos, se haga el trabajo como corresponde, no solamente Bocayote, sino en general, que cuando la comunidad quiera hacer la denuncia, que tome serio y que haga su trabajo como corresponde. Es lo que dice también, digamos que siempre también hacer una denuncia es cansancio cuando no se hace como corresponde, pero la comunidad dice, realmente él dice que somos buenos, que estamos esperando los resultados favorables.